... En realidad una familia, son dos, una enfadadora que completan nuestra gama de productos y que vienen a reemplazar otras dos máquinas que teníamos comercializando hasta hace poquito que eran las 58, 31 y 32, estas son las 33 y 34, trajimos una sola y básicamente comparten la cámara de compactación, la cámara de compactación sigue siendo la misma sigue teniendo la posibilidad de hacer rollo de geometría variable, es decir, rollo de núcleo flojo o núcleo compacto en función del tipo de pasto y la humedad y de ahí en más densidad progresiva y corteza que se puede programar desde el monitor básicamente una máquina muy confiable, tuvimos una experiencia con un convenio con Maggio Italia y realmente un maquinón muy parecida a su filosofía, a la nuestra muy simple mecánicamente hablando y muy confiable, eso básicamente se tendió a reducir tiempos muertos de parada y la parada principal era, en estas máquinas con cúteres, el atoramiento en el picador que en el modelo anterior teníamos un fusible que teníamos que dar la vuelta a la máquina cuando se atoraba, desembargar la caja, sacar por adelante y se hacía manualmente en este caso tiene lo que se llama drop floor, que es el piso del picador desde el monitor del tractor cuando se atora le avisa al operador que se atoró un sensor que le avisa que se atoró, se baja hidráulicamente desde el monitor se acciona la toma de potencia, sale el atonamiento por abajo, cae al piso en realidad se vuelve a recubrar la posición de trabajo del piso y sin bajarse de la cabina del tractor continúa trabajando y eso hace que sea bastante más eficiente en el aprovechamiento del tiempo tiene además, perdón, un rodado de alta flotación, mucho más ancho que también impacta la vista, que permite también avanzar a más velocidad en terreno de parejo por ahí el tamaño neumático en alimentante ya no lo es tiene un sistema de lubricación centralizado por grasa que desde el monitor se programa la frecuencia y hace todo el repaso de todos los nipples en grasa a la frecuencia que uno le da automáticamente esta máquina que es la 5834, el ancho de cámara en las dos es igual, es un metro veinte de ancho y esta tiene hasta un metro ochenta de diámetro y el modelo 5833 tiene también un metro veinte y hasta un metro sesenta y cinco de diámetro básicamente una vez son parecidas, una es un poquito más petiza que la otra se debe a que los rollos hechos con picador tienen una densidad mayor porque la fibra está más corta y el pasto se acomoda mejor entonces logramos el peso máximo con rollos de menos diámetro y además hay una especie de estándar en el mercado de rollos de comercialización que es el metro sesenta por una cuestión de altura en transporte cuando uno pila en el camión dos hileras de rollos para no excederse del alto en transporte los rollos son bastante más pesados cuando uno los pica que cuando tiene la fibra entera por una cuestión de cómo se acomoda el pasto en el rollo a la misma prensa uno lo puede compactar bastante más la máquina impresiona de entrada, impresiona muy bien tanto el neumático como la estética son realmente impactantes están muy bien impresionados con esta nueva imagen de la máquina la máquina impresionada la máquina impresionada